Sábado 9 de septiembre, Noche Selfie. Pónete a la sensación más grande del planeta. Selfie Party. Sácate la mejor selfie de la noche y participá por premios al instante. Fox. Pantalla gigante. Cotillón VIP para que la fiesta sea completa. En vivo, Valdez. Con la voz de Walter. Además, el lanzamiento oficial de la botella de 500 centímetros cúbicos de Purísima. Exclusiva para las discos de resistencia. Sábado 9 de septiembre, Obligado 140 Fox.